Además, quiero resaltar que no solamente tiene estudios, digamos, de la farmacología preclínica o experimental, que son estudios en animales, sino que también tiene estudios clínicos realizados en humanos, donde se ve que hay un aumento del crecimiento capilar en un 84% de los pacientes que fueron tratados justamente con este producto. Y fundamentalmente en la alopecia androgénica y además también en la alopecia areata, que es otro tipo de alopecia. Perfecto. Por último, ¿cuándo vemos los resultados? Muy bien. Queremos saberlo todos. Claro, esa es una muy buena pregunta porque los resultados son bastante rápidos, en el sentido de que hay una disminución de la caída a los 15 días aproximadamente, digo aproximadamente porque eso también depende de cada uno, ¿no es cierto?, de cada organismo. Y la estimulación del crecimiento a partir de los tres meses, también dependiendo obviamente del caso.